Hola amores, hoy os enseño a personalizar un archivador para que sea el más mono de la clase. Antes de empezar con la explicación, quería contaros que dentro de 10 días me voy de Erasmus a Inglaterra. Voy a la Universidad de Istanglia, que está en Norwich. Es una ciudad a unas 2 horas de Londres al noreste. Estoy entre nerviosa, contenta y con un poco de miedo, sobre todo por la universidad, por cómo van a ser las clases, pero bueno, espero adaptarme bien. Por los vídeos y el blog no os preocupéis porque voy a seguir actualizándolo. Y ya no me enrollo más, empezamos. Cositas que necesitamos. Un archivador, cartulina, hojas para notas y post-it, pegamento, clips, pinzas, una funda de plástico, tapas translúcidas de las de encuadernar, papel bonito, lápiz, rotuladores, tijeras, washi tape, troqueladoras para hacer agujeros, goma, regla y además un cúter, cartabón y base para cortar. Estas tres cositas no son indispensables, pero muy útiles para ir más rápido. Para tener un punto de referencia, archivamos unas hojas cuadriculadas y colocamos una de las tapas de plástico, fijándonos en qué cuadrado empieza para agujerirlas todas por los mismos puntos. Apretamos todo lo que podamos para marcar el plástico y justo donde estén las marcas, hacemos los agujeros con una troqueladora que ejerza la presión suficiente para cortar plástico. La archivamos y pasamos a hacer la segunda parte del separador. Cortamos varios rectángulos de cartulina del mismo tamaño que las tapas. Yo prefiero hacerlo con cúter porque es más rápido, pero si no tenéis base para cortar podéis hacerlo con tijeras. El cartabón es muy práctico porque cogiendo un borde como referencia se pueden marcar líneas totalmente rectas sin tener que medir nada. Borramos las marcas de lápiz si quedase alguna, hacemos los agujeros cogiendo la misma referencia que para las tapas y archivamos la cartulina detrás de la tapa para que no se vean las hojas de apuntes. Para las etiquetas cortamos rectángulos de 10 x 7 cm y trazamos una guía a lápiz dividiendo el espacio según el número de palabras que tengamos, dejando un centímetro de margen por cada lado. Y escribimos el nombre de la asignatura en el estilo que queramos también a lápiz. Repasamos todo con rotulador. Yo prefiero todo en negro porque como la carpeta es rosa pues no quiero que esté todo demasiado colorido, pero vosotras podéis hacerlo como queráis. Este rotulador es especial para conseguir trazos finos y gruesos. El secreto es levantarlo en los trazos ascendentes y apretarlo contra el papel en los trazos descendentes. Borramos el lápiz cuando la tinta se haya secado. Ponemos washi tape alrededor. Cortamos lo que sobre. Y pegamos la etiqueta contra la tapa. Para que las esquinas se vean más monas ponemos un poco de washi tape también del mismo color. Yo he hecho cada apartado de un color distinto para diferenciarlos mejor. Colocamos las notas y post-it que queramos utilizar más a menudo para poder organizar los apuntes y medimos para hacer una fundita en la parte de abajo o en la zona que sobre. Yo la voy a hacer de 22 x 12 cm. Marcamos y cortamos el papel bonito a la medida que hayamos elegido. Este que voy a poner yo realmente es papel pintado. Marcamos con rotulador la funda de plástico 2 cm más grande por cada lado que el papel. La recortamos. La sujetamos con las pinzas al papel y pegamos la parte de abajo y los lados. Ponemos pegamento en la parte de atrás de la fundita sin llegar hasta el borde de arriba y la pegamos en el archivador. Colocamos las notas y los post-it donde queramos que vayan y los pegamos en su sitio. En la fundita podemos poner lo que queramos. Yo la quiero para llevar pegatinas para los apuntes y la agenda y una tarjeta de mi novio. Para que no se salga nada podemos poner clips en la parte de arriba. ¡Y voilà! Estoy deseando estrenarla. Si la hacéis, taggeadme en alguna foto para que pueda verla. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de DIY ponedme deditos de arriba y dejadme un comentario debajo para decirme qué os ha parecido. Os dejo por aquí mi nombre en Instagram y el enlace al resto de mis redes sociales en la barra de información. Ah, y por cierto, tengo también una cuenta de Snapchat. Lo que pasa es que hasta ahora no la he utilizado mucho. Pero quiero empezar a compartir más cosas, sobre todo para que veáis cómo es la vida en Norwich. Y bueno, el nombre es el mismo que en Instagram. Muchísimas gracias por estar ahí viéndome. Hasta el viernes que viene. Muchísimos besos. Muchísimas gracias.